Células madre, mis amores, fue lo que me hice, miren qué brillo. Células esas, que no siento un fanático. Puchi, déjate de estar haciéndome bullying, ¿me oíste? Ay, Dios mío, no queda casi nada para llegar a la Navidad. Miren lo que me ha tocado en el día 22. Gomitas en forma de gusanito, que serán estos, pero vamos a abrirlos. Ay, seguro son ácidas, estas son ácidas, lo siento en mi corazón. Ustedes no hagan esto en su casa. Saben que son ácidas, son ácidas. Vete a ver el video nuevo. Hola, mis amores, bienvenidos a un día de vlog. Hay mucha bulla, mis amores, pero quería traerlos hoy conmigo a desayunar. Miren mi desayuno. Yo pedí un americano, trae pancakes, huevitos y bacon. Y Puchi pidió un criollo, el mangú dominicano. Mis amores, si no sabían, el mangú ha sido ya reconocido por la Real Academia Española y ya está en el diccionario. Ya es una palabra. Ya es una palabra el mangú. Y Puchi también pidió una tostada con aguacate. Mis amores, yo no sé si yo les llegué a decir que vine a la tienda y estaba cerrada, pero hoy está abierta, así que voy para adentro. A estos. Ay, esto me encantó. Mis amores, y ahora me vine a almorzar. No sé si se pueden dar cuenta que me cambié un poco el peinado porque no aguanto, no aguanto, no sé si ustedes son como yo. Yo no aguanto comer con el pelo suelto, pero así estoy. Aquí adentro, mis amores, tengo todo lo que necesito para la playa. Ahí están todos mis esenciales. Y nada, ahora voy a almorzar y de aquí para la playa. Qué rico, camarones al ajillo. Como buena esposa que soy, vengo a acompañar al Puchi, al Golf. Miren qué cómico está esto. Este es Marí, mis amores. Esto yo se lo regalé a Puchi. Ay, pero no sé, están un poco creepy ahora. Cuando estábamos en la casa se veía mejor. Estos son los palos de Puchi. Y por aquí estoy yo. Nos vamos a jugar golf. Mis amigos, gran parte de mis vacaciones me la paso montada en este carrito de golf con el Puchi para que juegue golf. A ver, mi amor, dale. Dale, dale. Al palo ese. Ay, Dios mío. Mientras tanto sigo yo aquí esperando, como buena esposa que soy. Miren qué linda las casas. Miren qué bellas esas casas. Déjenme ver si después vemos mi casa por aquí atrás. Este campo me encanta porque las vistas son tan bonitas. Y bueno, Puchi anda con su caddy. Él le echa la culpa al caddy de que él no juega bien, pero verdad yo creo que es él. Dale, amor, que te estoy grabando. A mí me da una gracia como este que tengo que posicionar. Está practicando. Muy duro, amor, muy duro. ¡Eso, Tilín! ¡Dale! ¡Tilín! Mis amores, y ya llegué a la casa. Me pude librar un poco del campo de golf. Yo no sé si yo les he dicho a ustedes, pero a mí no me gusta para nada el golf. Yo trato de que me guste. Yo de hecho traté de jugar golf por Puchi, obviamente. Pero no, el golf no es lo mío. Me gusta mucho más el tenis. Así que nada, ahora estoy descansando un poquito. Creo que voy a empezar a armar todo lo de las ayudas, mis amores, este año. Vamos a estar llevándole ayuda a 400 niños. Y tuve varia gente que me colaboró con leche, con jugos, con comida. Así que eso lo verán pronto también. Y nada, me voy a poner a hacer eso ahora. Voy a ver si ustedes me acompañan en esa aventura. Los amo. Mis amores, y ahora me toca lavado de cabeza. Les estuve mostrando que ahora tenemos lavadora, tenemos una... Como si fuera una peluquería acá en la casa. Así que me voy a lavar la cabeza con este personaje. Y nada, estamos esperando a que se caliente. Hay una mosca, Dios mío. A que se caliente el agua. Mis amores, y me voy a hacer un tratamiento. ¿Cómo es que se llama el tratamiento? Células madres. Células madres, que me va a ayudar a rellenar el pelo. Me voy a ayudar a eliminar el frizz. A eliminar el frizz. A la estructura de esa hebra. ¿Tú nunca me lo has hecho antes? Sí, una vez. Una vez, yo creo que me lo hice. Pero esto es como la queratina. No. No. No es como la queratina, mis amores. Se llama... A ver, enséñamelo para enseñar ahí lo que me estoy haciendo. Células madres. Pero tú no me dijiste que era un botox lo que tú me ibas a hacer. No. Y luego te voy a hacer un tratamiento efecto botox. Que se hace con este. A ver. Bueno, no voy a enseñar la marca. Es este, mis amores, que me voy... ¿Este me lo vas a hacer hoy también? Sí, lo voy a mezclar con... Punto. Cuidado, se me cae el pelo ahora. Nada más te digo. ¿Qué te pasa? Ay, mis amores, esto es de las cosas... Toda de mi capacidad. Jamás. Tú eres lo más duro que hay. No. Más te vale. Mis amores, esto es de las cosas que yo hago más cuando vengo acá. Como tengo más tiempo, pues me la puedo pasar haciéndome tratamientos para el cabello, me puedo dar más cariñito. En estos días me voy a hacer un scrub también. ¿De qué es el... Me dijiste que me ibas a hacer un esfoliante. Sí, claro, sí. ¿De qué va a hacer el esfoliante? A la Feliciana. Él se llama Félix y el esfoliante se llama Esfoliante a la Feliciana. Un día, déjenme hacerles un cuento cómico. No, no, no. ¿No lo hago? No. Yo quiero hacerlo. No, que no lo hagas. Comenten ahí abajo. ¿Qué es lo que digo? Si para el próximo video ustedes quieren que yo les haga. No. ¿Un cuento? No. Comenten ahí abajo si quieren. Eh, no. Pero no es contigo, es con los Camilovers. El que diga que sí le va a caer la maldición, la peor del Padre Cardona. Le va a caer la maldición del Padre Cardona el que diga que sí. Digan que no. Digan que sí porque se van a reír mucho. No, 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 no. La primera que se va a reír, si lo ves, es Patricia. ¿Patricia? Ay, déjenme parar esto. Ya les mostraré cómo va esto. Nana, ¿de qué es el té? Oye, arranca sueño. ¿Eh? Digan y limón. Mis amores, ustedes saben que yo tomo mucho té. Nada, a mí me gusta más los que tú me inventas con fruta. Hoy estamos, hoy no podemos ir. Oye, oye, ayer, ayer era... No me estoy inventando vaina. Hoy es miércoles, ¿verdad? Mis amores, así va mi proceso. Es para no estar enseñando un filito. Ahora les digo de sueño. Nada, ¿qué de sueño de qué? Es un té para dormir. Mira, ¿por qué? Para que me vean mi pelo cómo va, por favor. Muchas gracias, dos. Se ve mi brillo. Porque es que no sé por qué no se ve tanto el brillo. Mis amores, y aquí el resultado final. De verdad que sí me quedó con muchísimo brillo. Me gustó, me gustó el efecto. Muchas gracias, Bugs. Te amo. ¿Cómo es que se llamaba esto otra vez? Células madre. Células madre, mis amores. Fue lo que me dice. Miren qué brillo. Células madre, las células esas. No siento un parámetro. Pushi, déjate estar haciéndome bullying. ¿Me oí que mis amores? Ustedes me han preguntado, Cami, qué tinte, qué color. Yo no me tiño. Este es mi color natural. No tengo puestas extensiones ahora. Yo solamente utilizo extensiones cuando hago fotos o producciones. Pero bueno, ahora sí. Mis amores, los quiero, los amo, los adoro. Y todo el mundo colorado. El mundo de Camila. Por hoy, se ha acabado. ¡Suscríbete al canal!